¡Suscríbete al canal! 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 Faltan dos. No los veo. No los veo. Árboles. No, los árboles también. Una piedra, lo que sea, ¿sabes? Esto de aquí. No veo más. No lo veo. No lo veo. No veo los dos últimos. A ver. Bueno, más de uno ya lo he visto, ¿sabes? No lo veo, ¿eh? Ayuda. A ver. ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí. No lo veo. Pues yo no lo veo, ¿eh? Yo no lo veo, ¿eh? ¿Eso? Jolín, tío. Uy, el color. Madre mía. El pescado. Madre mía. Ese era dificilísimo. Ah, contarás, tío. Súper difícil esa, ¿no? Fastidias, tío. Complican todo, ¿eh? Difícil, pero difícil, ¿eh? Vamos a darle al otro. Pero es que no lo veo. Hay dos que no veo. Y ese del pescado. Era súper complicado. ¿Dónde? ¿Ahí? ¿En todo eso? Ah, contarás. Tío. Bueno, yo no lo veo. Aún con ayuda, no lo veo. Tiene que ser alguna cosa de estas. De botellitas. Jolín. No lo veo, ¿eh? Aún con ayuda, no lo veo. ¿Dónde estará, tío? Jolín, la camiseta. Ya me contará. La camiseta. Guau, cómo mola esta. Súper chungo, ¿eh? Mira, la bandera. Vamos a hacer. Bandera. Hay que acercarse a veces mucho para averiguar si ha cambiado algo de el personaje este. La bandera esta. Son diez, ¿eh? Diez. Esto puede ser cualquier cosa de color de estas. De aquí. A ver, ¿cuándo te las tiro? Está súper chungo. ¿Este? ¿Este? Difícil. Difícil, pero difícil, ¿eh? A ver. ¿Este? Está fuera. El de los prismáticos, no sé yo, ¿eh? Jolín. Mira esto. ¿Este? 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 A ver. Acercándonos un poco más. Lo digo por el personaje este. Las botas. Molaría entrar en los sitios dentro. Dentro de la cápsula y todo eso. Estaría guay. Jolín. Aquí tiene que haber algún color que haya cambiado. Porque tela, ¿eh? Tela, ¿eh? No lo sé. Aquí necesito ayuda, ¿eh? No lo veo. Aquí. Ver los... Estas cosas de aquí. Los ninotes a veces tienen cosas, ¿sabes? Ahí, ya he cogido uno. No lo sé. Aquí. 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 9 y 10. Me quedan 2. ¿Ves? Ha cambiado de lugar esto. Escalones, todos están bien. El hielo. Está chulo los juegos así de encontrar diferencias. Mola un montón. Me gusta bastante. He encontrado 2 juegos así. En la historia. Qué casualidad, ¿eh? 2. Voy a darle ayuda, por favor. Aquí. No lo veía. Mira que era fácil. Ese era fácil. Se ha movido de lugar. Estaba aquí y ahí. Vale. Falta uno. Ya no sé dónde está. Un pingüino. Una cosa. Si no me dicen por dónde tengo que tirar. 5 segundos. Lo veo, ¿eh? La cuerda está bien. Vamos a darle. Por aquí. No lo veas. Es que hay mucho trozo, tío. Está aquí. Esto. Ah, de guay. Ah, y ahora podemos escoger otra cosa de aquí. Ah, no. Vale. Que ya se acaba la demo. Oh. Vale. Es un juego guapo. Toridori 2.